Nos da dos celulares, tenemos mucho internet, chateamos, solamente es el pago por meterme a tus grupos, Claudia, y por ver a quién más me puedo jalar aparte de ti, y a ver a quién es en tus grupos, me jalo para que me escuchen, y les eche los rollos sobre la doctrina social de la iglesia, y luego a ver qué es esto del yunque, y a ver de qué te acuso, ¿no? Y que si la Rush, y unos rollos increíbles, que si mis papás no hubieran estado allí, y no hubiera venido de una familia de intelectuales, pues claro que echanse y me marean, ¿no? La verdad. Pero como venía de una familia de intelectuales, que les tocó vivir este movimiento muchos años atrás, entonces, pues ya me tocó estar protegida. Por ese lado, así lo quiso Dios, que cualquier persona que quiera el presidente Andrés Manuel, es totalmente bienvenido a estos grupos, de lo primero que Dios nos enseña es, estamos abiertos a todos, o sea, esto no es a quien cree en el PRI, en el PAN, en el PRD. Ojalá el presidente siente cabeza y diga, ¡ay! Si yo formo parte de ese movimiento, ¿no? Con los sueños de esta niña, resulta que a mí, a la cabeza del dictador que está en este movimiento, le van a echar bombas a este país, nos van a dejar desprotegidos, él va a salir huyendo a otro país, no va a concluir su sueño cubano, ni su sueño ruso, se va a ir de aquí con bombas, y va a dejar un país en caos, en pobreza, y haciendo que huyan, pues, los que dan empleo a la mayor parte de la gente más sencilla y menos preparada aquí, en los Estados Unidos mexicanos. Entonces, es algo bastante triste, bastante catastrófico, cuando alguien, ¿no? Porque esto yo lo asocio con las caricaturas, ¿no? Es mío, el mundo es mío, ojalá que solo quisiera un yate, ojalá que solo quisiera un departamento lujoso, porque créanme, mexicanos, que nos saldría muy barato si el presidente fuera un poquito superficial, pero no tiene un sueño a la antigua, como de líderes negativos, que no se tocan el corazón, no se tientan el corazón porque no sienten empatía. O sea, esto es lo triste, los rasgos de un sociópata. Un sociópata no se va a tocar el corazón, pues, para acabar con su país, para que todos los mexicanos seamos un trampolín para su sueño, ¿no? Para que más latinoamericanos sufran hambrunas, dificultades, ¿no? No coman, se les mueren los bebés en brazos, mujeres embarazadas no pueden amamantar por falta de alimento, no, su comida es espantosa. Nunca pude comer un solo queso, que les vuelvo a repetir, son queseros, ¿les gusta el jamón? No existen los quesos, no existe el jamón, no existen productos básicos que podemos encontrar en un Oxxo. O sea, van a encontrar las marcas, van a encontrar, ahorita van a encontrar los periodistas para callarlos, porque en el momento en el que se logre callar a los periodistas, se empieza a terminar una parte como de la guerra. En el momento en el que puede instaurar su banco, este tal, ¿no? El banco del bienestar, el gas del bienestar, sigue tronando la economía. Le está tronando a propósito, no es que le fallen los cálculos. Se está muriendo la gente, la inestabilidad le va a ayudar. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo como católico? Rezar por el presidente, seguir a San Juan Pablo II, él cómo combatió el socialismo, el comunismo en sus tierras, fue muy prudente. Pero no hay que olvidar que por ahí seguramente algunas personas van a salir lastimadas de esto. Me tocaba también ver persecución religiosa. Y veía en otro sueño a muchos católicos que parecían Jesús. Eran Jesús en su pasión, en diferentes puntos. Cuando ya eran el punto de los saqueos en las casas. Yo en medio de saqueos y de mucho caos, de plano alguien me sacaba del país. Y me llevaba en Estados Unidos. Encontré mi voluntad. Jamás sería mi sueño. No saben lo que yo amo. Mi comida, mi tierra, mi país. Lo amo. Entonces, por ahí en más de los sueños que tengo aquí en este cuaderno. Digo yo cuando estoy fuera de mi país. Cómo lo anhelo, las ganas que tengo de regresar. Y que, pues yo veía un caos total, ¿no? Así en mi ciudad. Y que yo no podía regresar. Veía juguetes mexicanos, chiquitos, tal. Lo soñaba, me daban ganas de llorar en ese sueño. Por todo lo que yo estoy viendo, esto lo soñé hace mucho tiempo. Y voy viendo cómo se van cumpliendo una cosa, otra cosa, otra cosa. Vamos para allá, mexicanos. Vamos, despertemos, activémonos en redes. No odiemos al presidente. Jamás lo haría Jesús. Él dijo, amén a sus enemigos. O sea, yo cuando oigo este, este, no sé qué. Y unas palabras horribles contra el presidente, no está bien. Cuando alguien los infiltrados, que era alguien más de morena, que a ver cómo me abordaba, son cultos. ¿Qué característica tienen todos? Ellos son cultos, tienen una formación. No entienden realmente cómo es el lenguaje de un católico, porque estamos fundidos con el Espíritu Santo. Entonces, nuestro lenguaje, nuestra forma de ser es distinta que la de cualquier persona que se quiera hacer pasar por un católico. Simple y sencillamente no rezan, no hablan nuestro idioma, porque nosotros empezamos a hablar un poco nuestro idioma, con nuestros ochenta mil defectos. Pero estamos del lado de Dios. Jamás voy a decir que ninguna de las personas con las que yo me topé de morena, yo soy un mejor ser humano que ellos. ¿Por qué no? A lo mejor nos cae ahorita las famosas bombas que les digo en unos añitos, y ellos a lo mejor llegan más rápido al cielo que yo. Eso solamente lo sabe Jesús. Entonces, odiar ni al tirano, ¿eh? O sea, no perdamos el tiempo en eso. Rezar por Andrés Manuel por su conversión, rezar por las personas que están con él. Son personas buenas, eso sí se los puedo decir desde ahorita, pero mal encaminadas. No están en un mal equipo. Están siguiendo al equipo equivocado. La cultura, y vamos a rematar con esta frase de Luis Pasteur, que este francés que tanto nos gusta, químico, bacteriólogo, que descubre la pasteurización. Y esta es una de las frases favoritas de mi mamá como física matemática. Y mi papá, porque evidentemente creí en Dios como un doctor físico-matemático, científico reconocidísimo, no admirado por mucha gente que a la fecha, imagínense, ella murió hace 26 años y yo sigo encontrando admiradores de mi papá. Es algo muy lindo y muy grato porque tuve una relación hermosa y él me formó. O sea, qué padre. ¿Y qué dijo Luis Pasteur? ¿Qué fue lo que dijo? Poca ciencia aleja de Dios. Mucha ciencia lo acerca. Quiere decir que si todas estas personas, hasta los que están en política, en ta, 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 en todos estos rollos, realmente se ponen a estudiar la ciencia de cerca, entenderían que nada puede ser casualidad y que hay alguien que lo hizo todo que es un dios, no es un humano, somos sus criaturas. Y siendo unas criaturas, rebajémonos a ser criaturas. No queramos ser más que eso. Recen por todas las personas que se han metido en los grupos, recen por las que siguen. No las voy a sacar. No tiene ningún sentido. Si ellos son los que valen por 99, hay que evangelizarlos. Entonces, mientras aquí se queden y pasen mis mensajes, ojalá que algo de esto le llegue al presidente y diga, ¿qué? Voy a acabar con bombas sacado por los estadounidenses de mi país. No voy a conseguir mi sueño cubano. No, señor presidente Andrés Manuel, no lo va a conseguir. Dicho, como me decían en esos grupos, la pitoniza. Esta mujer cabeza de vaca me apodaba como la pitoniza, ella que trabaja para Morena. Pues la pitoniza le dice al señor presidente Andrés Manuel que su sueño se acaba a manos de un, este, de Estados Unidos nos echan bombas y matan alguna otra cabeza de este movimiento en Estados Unidos, que parece lo que enseña mi sueño. Y al dictador exactamente mexicano se lo echan con bombas y se destruye parte hermosísima de México, ¿no? Y pues bueno, esto es todo por hoy. Ya saben las personas que les platiqué por adelantado la pandemia, estos tiempos, al presidente Andrés Manuel gobernando, cuando parecía un imposible, se los adelanté por varios años. Entonces, sabemos que es altamente probable que esto que soñé del dictador pase, que muchos acabamos viviendo en Estados Unidos y muchos que hoy podemos proteger a mexicanos, que de corazón nosotros los cuidamos y los queremos. Porque todos somos pueblo, señor presidente, todos, ¿no? Alguien muy simpático dijo, ¿y qué? ¿A partir de qué nivel socioeconómico es pueblo? Lo dictado por el presidente, yo pertenezco oficialmente al pueblo, entonces soy pueblo, todos somos pueblo, todos somos mexicanos. Entonces, arriba México, por eso pongo aquí esta bandera. No odiemos al presidente perder el tiempo. Yo no tengo esa sensación. Hay gente que realmente me ha caído gorda, él no, solamente me da tristeza. Podría estar haciendo cosas hermosas por México, como lo han hecho muchos socialistas de alta categoría en Europa, pero él no ha querido, ¿no? Él no quiere un socialismo respetable europeo. Quiere un socialismo deplorable a la antigua que solamente humilla, encarcela, calla, somete, quita la voz que él lo llevó, ¿no? Que él lo llevó a la presidencia. Ahora los va a quitar porque él ya lo logró, ya llegó gracias a todos los medios de comunicación y a todos esos hermosos reporteros a los que hoy odia y entonces hoy se quiere deshacer de ellos porque ya no quiere oír a nadie criticándolo y pues porque sería el siguiente el que se sale del poder. Él ya se dio cuenta en este 6 de junio que no tiene voz, ¿no?, para llamar a los mexicanos a hacer una consulta, que fue una burla, que efectivamente que se gastan 500 millones de pesos en algo que sería el deber, ¿no?, el deber del poder judicial si es que se presentan pruebas, se tienen cosas. Y yo sinceramente tampoco estaría a favor ni de perseguir al presidente Andrés Manuel ni de a ningún presidente que él se pusiera a hacer su trabajo, que se dejara de sueños fantasiosos en el que solamente él va a brillar y sus achichincles y que todo el resto del pueblo mexicano va a sufrir. O sea, que el verdadero pueblo mexicano que está ahí representado por una águila devorando una serpiente, pero tal vez esa águila y esa serpiente sea el comunismo, ¿no?, y se le está devorando ahí el aguilita. ¿Qué tal? De las manos de Dios. Sacamos el comunismo y sí nos quitamos un poquito lo consumistas, eso no está nada mal. Dejamos de sobreexplotar el medio ambiente y que ahí se termine la carrera de nuestro dictador comunista. Bendiciones a todos, cuídense mucho, recen por el presidente, todos los que le vayan al presidente Andrés Manuel, se pueden expresar en los foros libremente de peligros de la nueva era. Siempre he defendido la libertad de expresión, pero si yo tengo un punto como analista que hacerles ver, lo voy a decir. Si ustedes tienen una opinión, ¿qué decir? Adelante, son bienvenidos. A nadie se le cae aquí por irle a Andrés Manuel, ni por irle al PRI, ni por irle al PAN, ni por irle al PRD, ni por irle a ningún partido político. Bendiciones, aquí estamos para evangelizar. Y los que creemos en Jesús, sabemos que por sus frutos, a cualquiera que evangelicemos o que estemos en lo que sea, nos conocerán. Y si somos perseguidos, somos bienaventurados. Para que también se lo hagan llegar al presidente, que Jesús, del que tanto habla, poco lo conoce. Bendiciones.